Hace unos momentos, a través de sus cuentas oficiales, Natalia Alcocer, quien dejó Televisa hace algunos meses para unirse a las filas de TV Azteca, apareció muy triste y llorando a través de un video. Llorando muchísimo en plena grabación y sin poder hablar, Natalia compartió una fuerte y muy delicada noticia con todos los internautas. Estoy tratando de cuadrar mis ideas para no perjudicarme a mí. La ex intérprete de proyectos como La Rosa de Guadalupe dejó en shock y con la boca abierta a sus miles y miles de fanáticos, al confesar que no le está pasando nada bien psicológica y físicamente, por actos que le está haciendo su expareja, el empresario Juan José Chimal, el padre de sus dos hijos menores. Me está llevando al límite, que ya no sé a quién ir, le ayude. Una de las cosas que más nos llamó la atención fueron las palabras con las cuales la actriz describió este video. En su publicación, ella escribió. Me hacen llorar de la rabia, la violencia psicológica, económica y física que yo y mis hijas hemos sufrido y más los últimos días es inhumana. Hoy me atrevo a levantar la voz, a subir este video y señalar al padre de mis hijas, Juan José Chimal, de amenazarme, violentarme y no cumplir sus obligaciones. Basta que el amor propio y tener dignidad sea castigo para nuestros hijos. Natalia quiso transmitir este video a través de sus redes sociales para transmitir la fuerte, triste y delicada situación que está viviendo con su exesposo. Ella se separó en 2020 de Juan José, después de una serie de infidelidades que después ella confirmó. La ex participante del reality show, Survivor México, detalló que el padre de sus hijas, Bruna y Leonor, no se está siendo responsable de los gastos, como pagar la escuela, el departamento, la comida y cosas esenciales. Ella está completamente desesperada, pues señaló que el empresario ha estado comprando a las leyes. Esto para que ella no pueda recibir apoyo y pueda levantar una querella legal en su contra. ¿Con qué abogado acercarme sin sentir que se van a comprar, que me están diciendo la verdad? La conocida Viquina, entre lágrimas, dijo que lo más importante para ella, lo único que quiere es bienestar para sus hijas, que ellas se lo merecen. Y que Natalia, como persona y como mujer, también. Al coser explicó que lo único que busca es ver por el bienestar de todas. Cuando lo único que estoy pidiendo es lo que se merecen mis hijas. Natalia afirmó que lo que haga su ex con su vida le importa un cacahuate. Que puede hacer y deshacer como a él se le venga en gana, pero que se haga responsable de su familia, principalmente de su paternidad. Natalia empatizó con el público asegurando que tristemente muchas mujeres están pasando por lo mismo. Que da mucho sentimiento no saber a dónde correr, a quién pedirle ayuda, a quién creerle. Yo no fui mala mamá, yo no fui mala esposa, ni fui mala pareja. La guapa actriz dijo que a ella no le interesa que su expareja le dé cosas a ella como zapatos, vestido, ropa. Lo único que busca es que le den a sus hijas, que no está pidiendo absolutamente nada más. No merecen que les paguen las escuelas y no merecen que les paguen la renta. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.